Les hablamos ahora de un suceso que se ha producido en Vitoria. Un hombre ha arrojado por la ventana a un bebé de 17 meses, hija de su expareja, después de mantener una fuerte discusión con la mujer y agredirla. Madre e hija han sido hospitalizadas, la pequeña está en estado grave. ¿Qué más datos tenemos, Paula Río? Si todo ocurría en torno a las 4 de la madrugada en esta céntrica calle de Vitoria, tras agredir a la joven de 18 años, el hombre ha arrojado por la ventana de un primer piso al bebé de esta. Los vecinos alertados por los intensos gritos llamaban a la archa hincha que encontraban tumbado en el suelo al bebé con un fuerte impacto en la cabeza. Durante toda la mañana la policía ha peinado el interior de la vivienda buscando evidencias que esclarezcan lo sucedido y también han detenido al hombre de 30 años por un intento de homicidio. A esta hora la pequeña continúa ingresada en la UCI del Hospital de Cruces de Baracaldo.